Buenas noches, Ingeniero Rodríguez, Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Carlos Valle. Buenas noches, Ingeniero Carioño. Es una fiesta para nosotros, una fiesta de alegría, satisfacción y de orgullo por el esfuerzo que hemos realizado todos estos años, cada uno de nosotros, por lo que significa esta graduación y por haber presentado con éxito una etapa de nuestras vidas. Comparto con ustedes la alegría que nos embarga al haber alcanzado el final de esta etapa maravillosa. Es por ello que quiero felicitarlos. Guardo un recorte especial en nuestros corazones, años en los que se portaron amistades para toda la vida y en los que experimentamos momentos muy importantes de nuestra juventud, al lado de personas maravillosas. Estos años nos ha dado la base para seguir nuevos caminos, ya que, queridos compañeros, el reto recién comienza y está en nuestras manos de hacer este reto nuestro y ganarlo, ya que nosotros hemos adquirido el compromiso de dirigir de manera positiva y responsable el cambio que enfrentaremos en los ámbitos productivo, social, ambiental y en los campos en los que nos desarrollemos. Con estas tres palabras, queridos compañeros, quiero darles la bienvenida a nuestra vida profesional y desearles muchos éxitos. Asimismo, querido público, a nombre de la promoción, con ingenio y virtud siempre venceremos, quiero darles la venida a nuestra ceremonia de graduación. Gracias. Gracias a Bercy por sus palabras, a nombre de sus compañeros de promoción. A continuación, señoras y señores, vamos a compartir la semblanza de la promoción. La semblanza es una historia, es el resumen breve, apretado, conciso, pero significativo de lo que fueron los años de formación académica en la Universidad de Cardopal. La semblanza va a ser narrada por tres integrantes de esta promoción, graduandos María Polanco, Alan Rodríguez y Mauricio Rupiaga. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. Aplausos. 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 En esta semblanza buscaremos dar los mejores momentos de nuestra carrera universitaria. Es lo grandioso cinco años. Que pudieron ser cinco años y medio. Que pudieron ser seis años. Que pudieron ser seis años y medio. Mejor no sigo. Estos cinco años en la universidad fueron muy especiales. Donde encontramos a nuestros mejores amigos, equipos de trabajo, donde estudiamos día y noche con la sola consigna de aprender y ser cada vez mejor. Para ello, iniciaré narrando el primer día de clases. Donde ya teníamos nuestros horarios amados. Y solo teníamos que ubicar los famosos salones de clases. Llamados como el G203D, el G401, el G308. Entre otros, en un principio, nos costó ubicarnos rápidamente. Estos primeros días fueron importantes. Porque se conformaban los primeros grupos de trabajo. Y se establecían las primeras amistades. Amistades que en la segunda semana de clases, coordinaban para ir a la fiesta de cachimbos. Fiesta que fue realizada en una discoteca hasta altas horas de la noche. Por no decir que fueron en la mañana. ¿Cómo no olvidar aquella fiesta? Los tres primeros siglos de la universidad y a ambos los P, o llamados cursos generales. En donde cursos como Recursos Naturales, Lógica, Psicología, Filosofía, ECOE, nos daban la oportunidad de conocer a otras personas de distintas carreras. ¿Y te acuerdas cuando hacíamos unos trabajos grupales? Y mientras nos íbamos conociendo, salía la pregunta, ¿qué carrera estudió? Y algunos decían, yo estudio Biológica. Otros decían por ahí, yo estudio Administración. Y cuando te preguntaban, Adrián, ¿qué decías? ¿Qué decías? Yo decía. Yo estudio la mejor carrera de todos. Ingeniería y Misericordia. Y para hablar de ingeniería social, tendríamos que hablar de la Facultad de Ingeniería. Y para hablar de ella, tenemos que hablar del famoso cuadrado. Donde nos encontrábamos siempre antes, durante y después de las clases. En donde posábamos alegría, tristeza, decepciones y unas que otras situaciones románticas. Siento avanzado. Recuadrado, aquí lo utilizamos como una de las clases. En la cual nos hacíamos las preguntas que pudieron venir a la práctica del examen, las llamadas fijas. En donde el que respondía más, se veía sujeto a responder las preguntas y dudas de todos los compañeros. En el recurso de los primeros ciclos, se definían verdaderas amistades. Y es sus compañeros de clases. Sus compañeros de clases. Clases como Bate Básica, Cálculo 1, Química y Física. Eran los cursos que llevábamos normalmente en la mañana, los sábados, a las 8 de la mañana. Cómo olvidar los viernes de la rueda. Amistades. Es ahí donde muchas se pasaba la voz para ir a los viernes, que ya mencioné de la rueda. En donde la mayoría de personas que tenían la clase en la noche se iban de largo. Sin importar que lo perdieran, sin importar que perdieran, o más aún, que tenían clases el día siguiente a las 8 de la mañana. Clases como ya mencionaba, Matemática, Cálculo, Química, Física. Y cursos. Y el curso que más nos trajo alegría, el dibujo técnico 2. En el cual el profesor Alan Zavala nos hacía reír con sus ocurrencias y sus populares frases como... ¿Ya terminaron, cobrinos? Puede que se interrumpí, que voto en la clase. Flaco, ¿y dónde está la placa? Refririendo ese metido Juan Pablo Caso. Y cómo no me enseñaba que nuestra gran GPLI, donde viajábamos para recibir conferencias, y nos juntábamos con compañeros de distintos sitios y de distintas universidades. Y que terminó la conferencia, todas las normas que divorciaban en el hotel o en la discoteca. En estos 5 años de carrera, hemos podido disfrutar 5 aniversarios de la Facultad de Ingeniería. Donde no podemos olvidar los juegos como torte en la cara. Donde el que respondía rápido y correctamente, no se ganaba el tortazo. Los bailetones, donde ganaba el que tenía más aplausos o el que hacía el ridículo. Los torneos de póker, donde no estaba permitido, pero sin embargo se realizaba. Los concursos de belleza, en el cual no siempre era la más bonita ganaba. Esta semana era salgada para nosotros. Se podría decir que éramos impactables al no tener clases ni prácticas. Pero al parecer, a los profesores esto les incentivaba más para tomarnos práctica. En un principio, creo que todos nos sentíamos un poco de molestia. Pero, de cierta manera, nos dimos cuenta que era para nuestro bien. Yendo más allá de eso, será imposible olvidar aquellos apodos que tenían nuestros compañeros de clase. Apodos como... Personas que no tenían apodos, pero también se les llamaban como otros nombres. Si no, se les podría decir como... Hablan borracho. Con el paso de los ciclos, cada uno de nosotros íbamos borrando, identificándose más con la carrera. Es ahí donde nos dimos cuenta que era el momento de adquirir experiencia, realizando nuestra práctica preprofesional. Para realizar dichas prácticas, teníamos que armar un buen horario. Esto significa, esto significa que tengo más o menos tres horarios distintos. Muchas veces, nuestros horarios no cuadrados. Así que, nacen los pequeños cruces y la flexibilidad de los profesores, al saber que estábamos a puertas de empezar. Y terminando ya esta sentanza, queremos agradecer a todos los padres e invitados aquí presentes, por estos años de apoyo. Y para decirles que nosotros no fuimos a la universidad a terminar una carrera. Vinimos a la Universidad Ricardo Palma a comenzar el inicio de nuestro desarrollo profesional. Y esta noche, señores, gracias a su apoyo, hemos logrado culminar esta primera etapa. Amigos, un momento, por favor. Si me permite, quiero aprovecharme esta oportunidad para enviar un saludo especial. A ver, a ver, a ver. ¿Quieren sentir un saludo? ¿Escuchaste eso? Claro, bien. ¿Quién le dio un saludo? ¿Promoció? ¿Escuchó eso? ¿Promoció? No sé si escucharon eso, pero lo que hizo no sabe. Un saludo no va a salir. Gracias. Muy buenas noches, queridos colegas. Muy buenas noches, estimados padres de familia. La verdad es que me siento muy contento de compartir esta noche de triunfo para todos ustedes. Un triunfo que nace de la creación de sus hijos. Y como muy bien señaló Betsy en su alocución, este es el resultado del esfuerzo de los padres. En momentos en los cuales los niños, los jóvenes, los niños que estudian en las escuelas, los jóvenes que están en la universidad, requieren de lo principal, del apoyo familiar. Cada vez que veo una grabación y veo los rostros son clientes de los padres, me congratulo porque eso significa que la unión familiar se convierte en la base del desarrollo profesional. Y me emocionó mucho, y vuelvo a recordar a Betsy, cuando ella dice que esta puerta de ingreso al desarrollo profesional se convierte ahora en una suerte de agradecimiento. Y yo les digo muchas gracias a ustedes. Los mensajes y la clausura final a cargo de nuestro señor rector. Pero antes, vamos a ver en ambas pantallas el video de despedida de esta promoción. Se apagarán las luces y luego de ello proseguimos a la ceremonia. Video de despedida de esta promoción. Adelante. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buenas noches doctor Iván Rodríguez Chávez Ingenius et virtus semper vincit que simboliza el término de nuestras vidas como alumnos y comienzo de un camino muy largo y competitivo Las experiencias que hemos vivido durante estos años, ya sea en clases, reuniones grupales, trabajos y amanecidas por largas jornadas de exámenes ha dado finalmente sus frutos Consiguiendo a todos lograr el objetivo, el culminar satisfactoriamente nuestra formación como ingenieros industriales Durante estos años de vida universitaria no solo nos dejan una preparación teórica o conocimientos técnicos referente a nuestra vida profesional Sino que con la gran suerte de haber pertenecido a esta universidad que forma seres humanos para una cultura de paz También nos hemos formado en valores y principios morales, en ética profesional, la diferencia entre fines y medios que nos permite tomar decisiones adecuadas en cualquier ámbito de nuestras vidas Es imposible dejar de mencionar esta gran oportunidad que nos dio nuestra universidad, nuestra querida mamá Nos ayudó y nos hizo crecer como personas Lo que no hubiera sido realidad sin el apoyo incondicional de estos amigos, más que amigos, unos guías, que son nuestros maestros Por ello les queremos agradecer que ciclo tras ciclo se preocuparon por nosotros Esforzándose en moldearnos como profesionales competentes Pero sobre todo como personas de bien para servir a nuestro país En esta ronda de agradecimientos quiero iniciar agradeciéndole a Dios Porque sin Él no estaríamos aquí Le quiero agradecer por permitirnos a, bueno en lo personal y creo que habló a mis compañeros Nos permitió conocernos Permitió formar esas lindas amistades que para mí son una gran familia Le agradezco a Dios por ponerme a mis padres Le agradezco a Dios por los padres de mis amigos Le agradezco a Dios por esta universidad Realmente me quedaría por todas las cosas que tengo que agradecer a Dios Pero sigamos con los agradecimientos Queremos agradecerle a nuestros padres por todo el sacrificio realizado en todos estos años Y la fe que hemos consultado en nosotros Sabemos que no es fácil hoy en día estudiar en la carrera universitaria Total es crucial Pero ustedes hicieron la mejor inversión con nosotros Por eso muchas gracias a todos ustedes Pero ahora yo les impongo un reto más grande Les impongo el reto de exigirnos a nosotros a ser mejores Ya salimos de la universidad, eso es cierto Pero ahora está en ustedes y en nosotros Seguir formándonos en este mundo que ya no estaremos a sus palas escondiéndonos Si no somos nosotros solos contra el mundo Por eso les pido y les exijo que nos cuiden Y nos sigan protegiendo en este mundo que vivimos hoy en día Tampoco podemos olvidarnos de aquellas personas anónimas Que nos apoyan en todo momento Nuestros amigos Nuestros enamorados, enamoradas Nuestros familiares, nuestras familias Nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, nuestros tíos A todos les queremos agradecer por siempre apoyarnos Y estar mano a mano con nuestros padres Preocupándose por nosotros También quiero aprovechar para agradecer a mi promoción Por haberme puesto como presidente En verdad fue una gran tarea Le pido disculpas por todo Los chicos tienen que pagar Chicos, tenemos que venir Pero les agradezco a ustedes por haberme puesto esa confianza Y les aseguro Más que hoy en día, más que nada Que vamos a ser unos grandes profesionales Gracias por ese desplazamiento de confianza Y para terminar Y a representación a todos mis compañeros Quiero decirles a ustedes Profesores, padres de familia y amigos Que para nosotros representan las personas A las que debemos nuestra más grande admiración y cariño Gracias por acompañarnos en esta fecha tan especial para nosotros Y sobre todo a ustedes mis amigos A mi querida familia, a mi promoción Lo logramos muchachos Muchas gracias De igual modo La promoción también desea ser grata Mojes, adulto Ricardo André Adelante Podría dedicarme a un mayor doble profesional Cariño A mi familia A mis padres A mi hermana Por haberme impulsado y apoyado en todo momento de la carrera En los momentos buenos y malos A ustedes querida familia Por siempre Con tu madre Que tenga Que ser un profesional Competente Agradecer a Dios Por ser tan fuerte Con nosotros Y también la responsabilidad Y a mi hermana Y a todos los que han hecho Gracias Señoras y señores Señoras y señores Se inicia en el cruce de mis redes Con el aplauso De todos ustedes Promoción Adelante Para hacer un aplauso Adelante Cierras Y amén Cierras Bónica Espirosa La pared La paz Hisbed Bíaz Elita Cobos Rayira Parací Descartes Este grande De las emoción Y Reinaldo El Edito Luis Fernando Mellina Junior At Jampolet Ricardo No, ya beso, ya le digas beso Ven conmigo Muy fuerte el aplauso para ellos Muchas gracias Caballeros, tomen el cielo Señoras y señores Ha concluido el acto central de esta ceremonia de graduación El mensaje y beso Ingenius Epictus, sempre vincit Con Ingenius Epictus siempre venceremos Ya están grabados Regresados de la Facultad En que un día es un académico profesional 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 Señoras y señores Muy fuerte el aplauso Para ellos Y losiegenios ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos para ellos! Y tu me voy a ir Por donde vas panjo? Tomate Marion Mira, va bien No, 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 no No, 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 no Estoy hebla Ay Sí Hele Tiene que ir Yo te quiero Traigo Tiene que ir Y yo Vea Tiene que ir para No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No está listo. ¡Laura! Ya ahí va, espérate, espérate. Espérate, que se me ha apagado la foto. La Romy no se ve. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, Laura, como siempre, ya no tardes. ¡Oye! Ay, no, porque hoy me voy a tener... ¿Estoy la jugando? No, no, está bien. Lo único que me queda es decir, ya terminó la etapa más fácil. ¿Ya? ¿Fácil? Fácil, porque ahora viene lo difícil. Así es. Buscarte buena chamba. Y tener los suficientes pantalones. Y ojo, que cuando estés en la cima, hay que ser humilde. Lo único que yo pregunte... Tío... Bueno... Nuevamente, bienvenido al Club de los Ingenieros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La Romy, la Romy. ¡Ja, ja, ja! La abuela... La abuela... La abuela... La abuela... Yo deseo que sigas así, que se confusieran más y que sea siempre tan buen día. Eso parece una abuelita, carlita, 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 carlita. Muy bien. ¿Carlita? Bueno, de verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo este momento juntos. Estoy muy orgullosa de ti, esto es simplemente un motivo más por el que estoy orgullosa de ti. Y bueno, quería darte las gracias por ser parte de mi vida y que me permita ser parte de la tuya. Y yo estoy segura que este es solamente el inicio de muchos más éxitos. Porque yo sé que tú puedes muchísimas cosas más. Ah, dale. Ah, mi señora. Dale, dale. El servo tampoco, ¿no? Romy, Romy. Ah, Romy también falta. Ah, Romy, ahí está. Romina. No, oye, habla tuya. Ya, ya discardito, ya. Romy. Romy. Romy, Carlos, se me acaba la cinta. La cinta. Este, nada, bueno, ya escucharon, bueno, la mayoría en el discurso, que estoy muy agradecido con todos. O sea, sobre todo con Dios por este... Y agradecido a Dios por Dios, creo que. Este, por este logro, que es un inicio nomás de la carrera. Este, agradezco que estén mis amigos, mis primeros amigos de la universidad. Con los que empecé, realmente lo que les decían, cuando empezamos el primer día, y yo mi primer día era con ellos. Era con el grupo de industriales, ¿no? Mi primer día fue con ellos. Se agradezco que estén aquí presentes. Este, los chicos con los que vivo el día, los, todos los fines de semana, el día a día, de la parroquia, que son unos grandes amigos para mí, también los agradecen aquí. Y, bueno, los papás de Carla y Carla, que es mi enamorada, hace bastante tiempo. Y con ella sí empecé mi primer día como industrial. Así que, todo mi carrera la he pasado junto a ella. Le agradezco que siempre haya sido un apoyo para mí. Y los tres mujeres por aguantarme también. Este, a mi familia, bueno, a mi tío, mi padrino, mi madrina, mi tía Teresa, mi tía Laura, mi abuela. Que siempre han estado pendientes para todos los consejos. No, mi primo es de... Ese es el rey de mis hermanos. Pero... Pero siempre han estado pendientes de darme un consejo cuando he necesitado, he buscado una orientación. Todos ustedes me han apoyado mucho. Sobre todo en mi decisión de ser ingeniero y luego cambiar mi ingeniero industrial. Así que todos han tenido algo que ver en eso. Gracias. 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 Gracias.